Termina el Gran Premio de Miami aquí en el Hard Rock Stadium, ha sido posiblemente la carrera más interesante, la más espectacular de este inicio de la temporada, la más igualada también delante, sobre todo por la sorpresa de no ver ganar a Verstappen cuando había salido desde la pole y cuando no ha tenido una avería, no ha tenido ningún incidente grave que le haya terminado por retrasar la posición. Ha ganado Lando Norris por delante de Max y de Leclerc, el McLaren ha estado espectacular, ha sido una carrera abierta, no tanto por la estrategia como por la poca diferencia que había entre los 5 o 6 pilotos que había delante, podría haber ganado cualquiera de los 6, eran Verstappen, Piastri, Leclerc, Sainz y después venían Pérez y Norris y la sorpresa ha sido que Lando, el último del grupo en teoría, ha sido lo que se ha terminado haciendo con la victoria, la estrategia ha sido bastante sencilla, parar el último, ha habido un safety car, era el único que no había parado, así que se ha encontrado con esa parada gratuita y a la vuelta del cambio de neumáticos tenía ruedas nuevas y era el primero del grupo, así que en unas condiciones tan igualadas y en este circuito en el que realmente las diferencias son pequeñas porque es una pista que no favorece que un coche mejor pueda hacer, pueda marcar mucha diferencia en un tipo de curva que aquí no existe, que son las curvas rápidas y las curvas medias, así que McLaren lo ha hecho bien, han optado por la elección más lógica que era parar a uno de sus pilotos pronto y al otro mucho más tarde, Ferrari no porque Ferrari tenía dos pilotos, los dos delante de Norris en la carrera y no han sabido interpretar dónde estaba la lucha por la victoria que era en la estrategia, no era tanto la posición de Verstappen, por posición a Verstappen nunca le hubieran ganado, así que quizás debían haber cubierto mucho mejor esa situación que se ha terminado dando, lo del coche de seguridad y me explico, Carlos Sainz para en la vuelta 28 y el coche de seguridad sale en la vuelta 29 como Lando todavía no había parado, esa victoria se la encuentra Lando, si Sainz no hubiera parado, si Sainz para una vuelta más tarde la victoria muy posiblemente es para Sainz y si no es la victoria es el primero o segundo puesto eso no quiere decir, no hay que tener una bola de cristal para saber si va a haber un coche de seguridad, para nada lo que sí hay que hacer es cubrir la posición de quien te puede quitar un gran resultado en una carrera si Ferrari hubiera arriesgado con Sainz, lo peor que les podría haber pasado es que hubieran perdido una posición del cuarto al quinto puesto que no habría sido muy grave y si les sale bien ganan la carrera, entonces riesgo-beneficio, esa estrategia tiene que estar en el manual de cualquier ingeniero el problema es que muchas veces se basan en las simulaciones, en lo que dicen los ordenadores en cuál es el momento idóneo para parar en cada situación, en una situación verosímil pero de vez en cuando hay un coche de seguridad que lo cambia todo y Ferrari desperdicia otra oportunidad para haber ganado una carrera que se la lleva Lando Norris, que también se la merece porque es un piloto que después de 110 carreras merecía una victoria en la Fórmula 1 había estado cerca antes, en Rusia 2020, en Italia 2021, la de Rusia fue más culpa suya en Italia tuvo la mala suerte de que su compañero estaba delante, pero es uno de los grandes pilotos de esta generación y está claro que Verstappen ganan muchas carreras y la Fórmula 1 necesita que los pilotos que vienen por detrás que también son muy buenos, como por ejemplo Lando Norris, tengan sus momentos de protagonismo, como hemos visto ahora Carlos Sainz ha llegado cuarto a la meta, pero al final ha sido quinto por otra polémica sanción de esas que no ayuda porque da la impresión de que se mira mucho la nacionalidad se mira mucho las consecuencias y quién ha provocado tal o cual incidente antes de castigar una acción u otra Sainz se ha visto envuelto en varios incidentes en los que no ha tenido culpa y por los que no se ha culpado a nadie por ejemplo en la salida, que Checo Pérez se ha lanzado por el interior, ha sido muy peligroso Sainz ha tenido que levantar, ha perdido dos posiciones y no se ha castigado después Piastri ha sido muy duro en su defensa, le ha sacado de la pista, no se ha castigado y a la siguiente Sainz le ha tocado al adelantarle, ha tenido algo de daños en el alerón en McLaren y sin embargo sí que se ha penalizado a Sainz con 5 segundos por una acción bastante gris una vez más, decía Alonso el sábado después del sprint que se mira la nacionalidad que a los españoles les sancionan con más facilidad y claro, esto no ayuda a cambiar de tema de conversación termina pareciendo que sí, que se mira mucho la nacionalidad y que no a todos los pilotos de los mismos países les sancionan con la misma facilidad a unos y a otros Alonso ha sido noveno, buena remontada con el Aston Martin no ha sido un buen fin de semana, él mismo lo reconocía ni siquiera el propio piloto admitía que las dos clasificaciones aquí en Miami la del sprint y la de la carrera eran mejorables después la carrera sí que ha sido buena, remontando del decimoquinto al noveno puesto bastante sólido de ritmo, ha salido con la dura así que no era sencillo ganar todas las posiciones que ha ganado ya desde la salida en la salida estaba adelantando, al final ha tenido un duelo bastante bonito con Ocon lo mejor es el resultado porque el fin de semana de Aston Martin ha sido bastante discreto la próxima parada dentro de dos semanas, gran premio de Emilia Romagna en Imola, en Italia ahí lo lógico es que tanto Ferrari como Aston Martin lleguen con muchas evoluciones no las han traído recientemente, otros equipos sí, McLaren sí y eso también influye en la victoria de Lando Norris y en el buen nivel de McLaren en este gran premio en general, no solo en la carrera así que es importante que las evoluciones que lleven tanto Ferrari como Aston Martin de verdad les permitan dar un paso adelante en el próximo gran premio que es convencional, sin formato de sprint así que podrán probar bien todas las piezas que lleven y es un buen momento, primera carrera europea para ver cómo está cada fuerza cómo llegan a la segunda parte de la temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!